La bolsa española y la italiana son las únicas que cotizan con subidas a media sesión. El IBEX 35 se desmarca con un avance del 0,5%, que en el caso de Milán es algo menor, del 0,4%. Los inversores miran con recero las nuevas alarmas de recesión que llegan desde Estados Unidos y Alemania, mientras esperan el arranque del simposio Jackson Hole. Este jueves se han conocido los datos del PMI de Alemania y de la eurozona. En el caso alemán traen de nuevo amenazas de contracción económica, mientras que en el caso de la región del euro confirman la desaceleración. Esto, unido a la nueva inversión de la curva de tipos que se produjo ayer en Estados Unidos, fue breve pero también es cierto que es la segunda en dos semanas, ha devuelto el nerviosismo a la operativa, lo que a su vez además añade presión a los bancos centrales en su cita anual en Wyoming. Los inversores esperan cualquier pista de nuevos estímulos, sobre todo por parte del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que habla este viernes. En lo que respecta al Brexit, Boris Johnson se reúne hoy con Emmanuel Macron tras su cita de ayer con Angela Merkel, a la que logró arrancar a la canciller alemana un plazo de un mes para elaborar una nueva propuesta sobre la frontera con Irlanda. Mientras tanto, en Roma las esperanzas se afianzan ante la posibilidad de un nuevo acuerdo entre el Partido Demócrata y el Movimiento Cinco Estrellas, que podría dar al traste con la expectativa de Salvini de que haya nuevas elecciones. Habrá que ver de todas formas si los de Renzi y los de Di Maio son capaces de llegar a un acuerdo. En Wall Street los futuros vienen con pérdidas de casi el 0,2% de media. A la espera de lo que ocurra en Jackson Hole, los inversores cotizan aún las actas de la Reserva Federal que se conocieron ayer. Es cierto que eran del mes de julio y desde entonces ha llovido mucho, pero los inversores esperaban mucho más. Por eso hay tanta expectación con lo que ocurra a partir de hoy en el simposio que podría dar alas a la Bolsa de Nueva York. Puedes seguir informado en bolsamania.com.